Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a una nueva dosis diaria de noticias y no se olviden de compartir en sus redes sociales y suscribirse y darle like El SEBIN arrestó a Omar Fernández, alcalde opositor recién electo en Mérida El Ministerio Público abrió una investigación por un presunto ataque a una radio comunitaria solo 5 días después de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre El régimen de Nicolás Maduro encarceló al primer alcalde electo de la Mesa de la Unidad Democrática Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN detuvieron este viernes 26 de noviembre a Omar Fernández quien ganó en el municipio a su obispo Chacón, en el estado de Mérida De acuerdo con el periodista Leonardo León, el Ministerio Público abrió una investigación contra Fernández Según la versión, lo acusan de un presunto ataque a una emisora radio comunitaria de esa población Y esto ha sido la dosis diaria del día de hoy No te olvides suscribirte, darle like y activar la campanita